Vendero oro, alhajas antiguas o relojes importantes. En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consultenos por WhatsApp al 15-62-635-877. Cabildo 2114, casi juramento. Déjenme que le cuente dónde estoy parado del punto de vista editorial, porque no solamente esto ha pasado en la Argentina, ha habido un par de informaciones que vale la pena compartir. Mire, Cristina está atravesando el peor momento de su vida política. Viene padeciendo una suerte de tsunami de pésimas noticias para ella, para su hijo máximo, sus testaferros y para su futuro político. En lenguaje coloquial, se podría decir que a Cristina se le viene la noche. El trago más amargo de estas horas son las resoluciones de la Cámara Federal de Casación al mandarla al banquillo de los acusados del juicio oral por dos causas explosivas. Otesur, los sauces y el tenebroso pacto con Irán. El máximo tribunal penal rehableó de estos expedientes que habían cerrado con sobreseguimientos y en forma insólita jueces que tenían puesta la camiseta del kirchnerismo. Mire, Otesur es la empresa hotelera y los sauces la inmobiliaria por donde se canalizaron las coimas y el dinero sucio que le robaron al pueblo pobre de la patria. Le resumo en forma muy sencilla el mecanismo criminal que se repitió por años. Los presidentes Néstor Kirchner y Cristina hicieron millonarios desde el gobierno a Lázaro Báez y Cristóbal López con obras públicas y distintos negociados que les otorgaron en forma arbitraria. Estos muchachos ganaron fortuna con sobreprecios que aceptó el Estado y a modo de retorno le daban su parte del botín a los kirchner, pagando alquileres ficticios por habitaciones que no utilizaban en los hoteles y departamentos que funcionaban como una verdadera pantalla. La operación delictiva es clarísima y está absolutamente probada. Ahora se hizo justicia frente al mamarracho militante que los había sobreseído entre gallos y medianoche. Cristina, Máximo, Lázaro y Cristóbal, entre otros, están procesados por asociación ilícita, coimas y lavado. Florencia Kirchner zafó porque los jueces interpretaron que había una relación asimétrica con los padres y el hermano que le hicieron firmar balances y le dieron un cargo directivo donde ella ni pinchaba ni cortaba. Se aprovecharon de su inocencia y de su juventud. Le empujaron al barro de la corrupción. De todos modos, por supuesto, los 5 millones de dólares termosellados que le encontraron a Florencia y que fueron secuestrados van a seguir bajo la tutela judicial. Pero este durísimo golpe a las intenciones de buscar impunidad de Cristina no fue el único. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroeta Veña básicamente reabrieron también la causa del tenebroso pacto con Irán. Allí Cristina está acusada de encubrimiento agravado a los criminales iraníes que volaron la AMIA en el atentado terrorista más grave de la historia argentina que produjo 85 muertos. Hasta el actual presidente ausente, Alberto Fernández, que ella misma eligió en su momento, dijo que el encubrimiento era el mismo pacto. Es el acuerdo, es el pacto. Esa es la consumación del encubrimiento. Bueno, insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo que es el que firma ese acuerdo. Ahora, por supuesto que no está sola Cristina en esta brutal acusación. También figuran dos de sus lugartenientes de mayor confianza, como Carlos Zanini y Oscar Parrilli. Y también está Juan Martín Mena, el ex espía y operador judicial de entonces y de la actualidad. Nadie olvida cuando Cristina le ordenó a Parrilli que le exigiera a Mena que saliera a apretar jueces. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo se la sacaron. La otra tenía Torres. Otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo que ir en el intablo, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Hay que salir a apretar a los jueces. Bueno, esta decisión histórica, que es de amplia repercusión internacional, ilumina y reivindica la figura del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado de un tiro en la cabeza, horas después de su denuncia televisiva, y horas antes de llevar toda la documentación al Congreso de la Nación. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor. Es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos. Lo que se dice es, hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Bueno, como corresponde a estos fallos de casación, seguramente van a ser apelados ante la Corte Suprema de Justicia, pero es casi seguro que Cristina, sin fueros y con su poder reducido el año que viene, tenga que afrontar estos dos juicios orales, además de los jueces de casación, que hay que destacar, por supuesto, el trabajo riguroso e independiente en su momento de los fiscales Gerardo Polichita de Ignacio Maíquez. Y en los últimos años, Diego Velasco, Mario Villar y Marcelo Colombo. La diputada Margarita Stolbícer inició la causa Ote Sur hace nueve años, nueve años, y Cristina no la perdonó nunca, por supuesto. ¿Se acuerda? Que le ordenó a su mayordomo, a Parrilitudo, que invocara a Sergio Massa, su actual candidato a presidente de Cristina, y a quien era también, además de Massa, su socia política de entonces, Margarita Stolbícer, a quien Cristina acusó de ser mala, loca e hija de puta. Dice que la Stolbícer está loca ahora que le dice... Sí, 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 hoy también. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de puta. Mala hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Bueno, Cristina, ya lo conocemos, ¿no? Ella jamás exhibió semejante debilidad política como ahora. Su jueza militante, Ana María Figueroa, bueno, fue jubilada por la Corte Suprema de Justicia. Su cuñada, Alicia Kirchner, perdió las elecciones a gobernador en Santa Cruz, que es la cuna del chavismo K. Y su hija, la hija de Alicia, Romina Mercado, también está procesada en la causa de las coimas y retorno por los alquileres fantasmas. Este domingo, uno de los operadores más fieles a Cristina, como Jorge Capitanich, recibió una palicia electoral y dejará de ser el señor feudal del Chaco. En las elecciones primarias, el peronismo tuvo el peor resultado de su historia y quedó en tercer lugar. Estaba Cristina peleada y no se habla con Alberto Fernández, ese presidente decorativo que ella eligió con su dedo y mediante un tuit, y que no le pudo garantizar la impunidad que le había prometido. La justicia norteamericana obligó a pagar 16 mil millones de dólares por la presunta picardía revolucionaria en YPF, la picardía que se mandaron Axel Kicillof y Cristina. Y ahora hay que sumarle 10 mil más entre lo que se le pagó a Repsol y los intereses. Y por eso la suma va a llegar a la friolera de 26 mil millones de dólares. Estaba todo estudiado, dijo el chiquitín, y trató de tarados a los que lo cuestionaron y ahora debe hacer cargo, todo el pueblo argentino, de esta deuda monumental que generó él. Tengo también, después voy a ver si acerco una carpeta más grande porque hemos hecho estudios de todo tipo, comparado con otras petroleras del mundo, de la región, han tenido una rentabilidad muy alta. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Este testimonio lo usa la jueza norteamericana para condenar a Argentina. Este testimonio porque a este lo mandaron a robar y tocó el timbre. Tocó el timbre de la casa que iba a robar. Mire, esta catarata de malas nuevas para Cristina tal vez comenzó cuando la condenaron a seis años de prisión en la causa de vialidad que está tan vinculada a Otesur Los Auses. A la vicepresidenta le dieron esa pena por el delito de fraude a la administración pública y Lázaro Báez también fue condenado. Se robaron 80 mil millones de pesos de aquella época. En todas las estafas de la cleptocracia que instalaron Cristina y Néstor están involucrados más o menos los mismos personajes nefastos. Es lo que yo llamo el cártel de los pingüinos millonarios enriquecidos ilícitamente. Los fiscales apelaron la causa de violidad y han pedido más años de prisión para ambos, para Cristina y para Lázaro por asociación ilícita. Cristina vive denunciando persecución política pero la verdad es que solo la persigue el Código Penal por haber liderado el plan sistemático de corrupción más grande de la historia democrática. Aunque ella se burle y diga que está condenada con ese tono irónico. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, candenada, candenada. Y como si esto fuera poco todavía le queda a Cristina el juicio por corrupción más grave de todos los tiempos. Los cuadernos de las COI más K donde hay 159 acusados con ella, Cristina, Julio De Vido y Roberto Barata a la cabeza. Sin dudas que el futuro próximo de Cristina es una prisión domiciliaria con tobillera electrónica incluida. Está atrapada, sin salida y se le viene la noche. Es la persona que más daño le ha hecho a la democracia argentina. Por eso, simultáneamente para la justicia y para la República amanece que no es poco. Le doy mi palabra y le dejo palabras nada menos que de Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad. Cuando la gente...